Best for Soil. Rotación de cultivos, información práctica. Hola, soy Saskia y trabajo en Delfi, un servicio de investigación y asesoramiento agrícola. Para lograr una buena salud del suelo, es de gran importancia realizar una rotación de cultivos adecuada. En este video de Best for Soil, puede ver cómo hacerlo y todo lo que necesita. Una buena rotación de cultivos puede ayudar a prevenir los daños causados por plagas y enfermedades, a la vez que aumenta y mantiene la salud del suelo. Además de la prevención de plagas y enfermedades, también desempeña un papel importante en la fertilidad y estructura del suelo. La rotación de cultivos consiste en una ordenación planificada de cultivos específicos en el mismo campo. El cultivo que prosigue al anterior debe pertenecer a una familia diferente, con el fin de presionar a las enfermedades sedáficas y los nematodos. Bajo la condición previa de que los cultivos específicos se utilicen en la secuencia de proporción correcta, una rotación puede ser muy simple. Pero cuanto más diversa sea, más beneficios se pueden obtener. Para diseñar una rotación de cultivos adecuada, es importante comprender los procesos de base y seguir los pasos correctos. Las enfermedades de suelo y los nematodos necesitan una planta huésped susceptible para sobrevivir y multiplicarse. Tienen la capacidad de multiplicarse en la planta huésped susceptible de infectada o sobre la misma. Después de la cosecha, los residuos de los cultivos y las plantas muertas pueden presentar grandes cantidades de patógenos y nematodos. Estos serán retenidos en el suelo con la descomposición de los residuos de los cultivos y de las plantas, aumentando así el nivel de infección en el suelo. Esto provoca un aumento de la presión sobre el siguiente cultivo hasta el punto que es posible que ese cultivo deje de ser económicamente viable. Un cultivo no hospedante que no sea susceptible a las enfermedades y nematodos presentes en el suelo puede interrumpir este ciclo continuo. Esta acción aprovecha factores naturales como la inanición del patógeno o el antagonismo de los microorganismos beneficiosos del suelo, lo que provoca que las poblaciones de patógenos o nematodos disminuyan hasta el punto en que los cultivos susceptibles pueden volver a cultivarse con éxito en el mismo suelo. Una buena rotación de cultivos evita que las plagas y enfermedades alcanzan una densidad de población capaz de afectar al rendimiento y la calidad de los cultivos, que provocarían una pérdida económica para el agricultor. Esto aumenta o mantiene la salud del suelo y por lo tanto ayuda a mantener la rentabilidad del cultivo. En primer lugar, una rotación de cultivos idónea se debe adaptar a las condiciones locales. En conjunto con las oportunidades del mercado y el tipo de suelo, el nivel de infección de enfermedades y plagas ya presentes determinará el esquema de rotación. La determinación del nivel de infección del suelo por nematodos es relativamente fácil, y en muchos países tanto en laboratorios públicos como privados ofrecen estos servicios. Sin embargo, existen muy pocos métodos para determinar los patógenos fúngicos del suelo, por ejemplo para Verticillium, y este análisis solo lo realizan en un número limitado de países. Es por ello que para controlar las enfermedades sedáficas es especialmente importante una buena rotación. Se debe tener en cuenta la variedad de hospedadores de enfermedades sedáficas y nematodos. Algunas enfermedades y algunos nematodos tienen un número de hospedadores bastante reducido, por ejemplo, los nematodos del quiste de la patata, mientras que otros tienen una amplia variedad de hospedadores, como trigodoros SPP. El diseño de la rotación de cultivos depende en gran medida de los cultivos y de las enfermedades o nematodos que ya estén presentes en el campo. Aquí, con la ayuda de la base de datos de Best for Soil, diseñaremos una rotación de cultivos adecuada. Nuestro ejemplo se desarrolla en un campo de cultivos sobre suelo arenoso en el norte de Europa. Tenemos una rotación de 8 años. Los principales cultivos son patata, cebolla y zanahoria. Las enfermedades sedáficas y los nematodos más comunes en estos cultivos son verticillium dalia, scerotinia, scerotium, fusarium, fuma terrestris, alternaria radicina, nematodos de la vida libre, neumatodos platilenjus penetrans y trigodoros SPP. Dentro de esta rotación, cultivamos patata dos veces y los otros cultivos son remolacha azucarera, col y trigo de invierno con centeno como cultivo para abono verde. Una regla general referida a la frecuencia de los cultivos consiste en no repetir un mismo cultivo cada dos o más años, aunque para muchos cultivos se requiere un período más largo. Por ejemplo, en esta rotación, el cultivo principal de patatas se alterna con tres ciclos de otros cultivos. El análisis del suelo y las observaciones de los cultivos anteriores nos muestran la presencia en el campo de los siguientes nematodos. El nematodo platilenjus penetrans y el nematodo trigodoros SPP. Los niveles del nematodo platilenjus penetrans están por encima del umbral de daño. Así que, buscamos en la base de datos de Best for Soil para ver qué plantas podemos cultivar que no sean hospedadoras. Una vez hemos rellenado nuestra propuesta de rotación, el esquema nos muestra a qué nivel podría multiplicarse un nematodo en los cultivos elegidos y qué nivel de nematodos afecta a los cultivos. Como podemos observar aquí, trigodoros no siempre es dañino, aunque se multiplique en todos los cultivos. Por lo tanto, decidimos incluir el cultivo de taguete espátula como cultivo de cobertura, ya que cuando los nematodos de género platilenjus se introducen en la planta de taguetes, ésta libera una sustancia que es mortal para ellos. Observamos que otra debilidad de nuestro plan de rotación se encuentra en la secuencia de cultivos de trigo de invierno y el centeno, porque platilenjus se multiplica fuertemente en el centeno, mientras que en la remolacha azucarera, sólo un poco. En lugar de centeno, tanto la avena japonesa como la cebada de verano son mejores opciones. Así que decidimos cambiar la remolacha azucarera para cebada de verano y reemplazar el centeno por avena japonesa y los taguetes con abono verde. Este es un ejemplo de una rotación de cultivos adecuada. En la hoja informativa de Best for Soil sobre la rotación de cultivos, encontrará más ejemplos de diseños de rotación, como por ejemplo una rotación de cultivos común en el norte de Europa con trigo de invierno, patatas y colza de invierno. En este video discutiremos ahora brevemente otras consideraciones que debe tener al diseñar una rotación de cultivos. Algunos cultivos se desarrollan uno después del otro para complementar las necesidades de cada uno. Antes de un cultivo que demande altos niveles de nitrógeno, se puede cultivar un cultivo forajero de leguminosas, que son fijadores de nitrógeno. Un cultivo con raíces profundas como la cebada de verano puede cultivarse después de cultivos como la remolacha azucarera para mejorar la estructura del suelo y la infiltración del agua. Asimismo, los cultivos de raíces profundas extraen nutrientes que hayan sido elixivados hasta las capas más profundas del suelo. En lugar de dejar el suelo desnudo tras cosechar los cultivos principales, puede sembrar cubiertas vegetales, pero no más tarde del primero de octubre. Tenga en cuenta que al planificar las cubiertas vegetales, también debe considerar los niveles de nematodos y saber si se trata de plantas hospedadoras o no. Las cubiertas vegetales reducen el elixiviado de nutrientes, dejan restos para mantener los niveles de materia orgánica del suelo, protegen la superficie del suelo y alimentan la cadena trófica del suelo. Las cubiertas vegetales también promueven la formación de agregados del suelo altamente estables, capaces de resistir la erosión por fuertes lluvias y vientos. Aprenda más sobre las cubiertas vegetales en los videos de Best for Soil sobre cubiertas vegetales y abonos verdes. Para sacar el máximo provecho de su rotación de cultivos, integre cuando sea posible otras prácticas como las cubiertas vegetales. En cualquier caso, debe considerar qué nematodos, parásitos y o enfermedades tiene o espera tener, para así ajustar su rotación y elegir las cubiertas vegetales o abonos verdes que puedan reducirlos. Puede utilizar la base de datos de Best for Soil para elegir el cultivo más adecuado para sus circunstancias y diseñar una rotación de cultivo sólida. Estos son los casos de los casos de Preto Soil sobre Soil sobre la época que sea necesario, pero también tienen un gran impacto que puede lanzarse vegetales en el participo. Esta es una opción en este Land, que nos facilita entre estos tiempos y los elementos. Esta es la capacidad de desinfluencia de la textura,